Exacto, hoy por la mañana, tempranito, arrancamos un nuevo periodo y bueno, la primera reunión de un poco la presentación, aunque algunos ya somos viejos conocidos, otros ya continuaron trabajando el periodo anterior y bueno, en definitiva una reunión donde empezamos a poner encima de la mesa los primeros pasos para ir avanzando hacia lo que se viene, que son el presupuesto departamental y bueno, y un montón de instancias más. ¿Se puede adelantar o mencionar alguno de los temas que estuvieron tratando? Y bueno, uno de los temas importantes es el tema de que los convenios que terminaban a fin de año, que terminaban el 30 de junio, nos hizo la norma para mantenerlos y bueno, entre mañana y pasado va a ir a la Junta para que se vote una anuencia para que esos convenios que cayeron y que se venían renovando cada 5 años, bueno, se mantengan y esos vecinos que han hecho el esfuerzo durante mucho tiempo de mantener al día esos convenios y de pagar al día sus impuestos, bueno, puedan realmente volver a pagar, volver a continuar pagando y que los convenios se mantengan, o sea, ese pequeño error lo subsanamos con un acto administrativo que lo pasamos a la Junta para que todos los sediles le den una nueva posibilidad a los vecinos que venían estando al día, que continúen al día. ¿Y los que están amorosos? Y bueno, los que están amorosos estamos preparando un nuevo período, digamos, un nuevo paquete de medidas para que la gente que de alguna manera se ha puesto al día en algún momento y ha caído o ha tenido dificultades o tiene dificultades, bueno, de alguna manera estamos trabajando para que en un par de días más, no esta semana, pero un par de días más, podamos armar un nuevo proyecto y enviarlo a la Junta para que, bueno, junto con los sediles evaluar la situación y darle la posibilidad para que todos los vecinos que no están al día hoy puedan también ponerse al día y una nueva oportunidad para colaborar con la Intendencia, colaborar con el proyecto de todos los riverenses y en definitiva, entre todos, seguir empujando el barco y poder seguir haciendo muchas cosas. Gracias.